Le damos un aplauso pero bien fuerte, fuerte, fuerte a Cristo Y le cantamos con gozo Llega el rey en el agapa, chalal Así mira su gozo, con gozo De la volumen a su palimita, con gozo, con libertad Aleluya, gracias Señor Que se lo canta conmigo, dígalo fuerte, con gozo Ay, un buen amigo, mi amado Gonzalo Como nuestro amigo, te lo cuento Cántale lo que él ha hecho, él por ti Ay, andame perdido, ay, tígito pequeño Me salvo y hoy me guarda para, si ahora no puede decir usted Me salva de pecado Ay, andame perdido, ay, tígito pequeño Ay, y el marido de Satan Ay, y el marido de Satan Ay, y el marido de Satan Y me quita todo Dígalo conmigo con gozo Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya Llega un momento en mi vida Donde todas las cosas Sentía que ya no había solución para mí Hasta los propios médicos de eso me decían Pero vino mi amigo ferno Y me levantó para su gloria Que Jesús jamás me palita Jamás me dejara Pero como Dios Él es fuerte y poderoso y prudente Del mundo me separó Y de la maldita Para con esa gran vida al Dios Si el mundo me perecía Si sufro de mi pasión Confiando en Cristo Puedo resistir La victoria me hace curar Yo levo mi canción Puede decir usted Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Amén 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 Vamos a seguir cantando el nombre de Dios Con todo nuestro corazón Él es mi Rey Por cuanto yo le amo la misma nota Él es mi Rey Y no hay nadie como nuestro Dios ¿Verdad que sí? No hay otro Dios como nuestro Dios Se coja la banca, chalal Hay a la gris, señor, no fele, matrimal Con gozo, vamos Eso es No lo haces para honrar a Sabina No lo haces para Sabina No lo haces para ser Se coja la banca Aleluya Él es mi Rey Por cuanto yo le amo Él es mi Rey Él es mi Rey Por cuanto yo le amo Él es mi Rey Por cuanto yo le amo Él es mi Rey No hay nadie como nuestro Dios Y todos los días Él es mi Rey 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 Padre 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 Espíritu Ven Espíritu Santo Dígalo un poquito más fuerte Toma tú mi vida y hazla de nuevo Toda situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, se la toca Te amo Te alabo Te alabo A su nombre Señor eres bendito Que tu nombre sea acercado Que tu nombre sea glorificado Y que mi alabanza llegue hacia ti Y que mi alabanza llegue a ti No te alabanza llegue a ti No te alabanza, no te alabanza Espíritu, Espíritu, Espíritu Escuché Espíritu Santo, toma todo el control Toma tú mi vida y hazlo de nuevo Toda situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú él Y le te amo, y te amo Y te amo Te alabo, te alabo, te alabo Y le te adoro, te adoro Y le duro Aleluya Le damos un aplauso bien fuerte a Dios Amén Amén A Might A chemistry A B B B